Bueno, primero gracias por venir, muy amable. Nosotros estamos cumpliendo 10 años, el ballet está cumpliendo 10 años y decidimos que nazca Vendaval, acá en el predio de Apas, con Apas que siempre estamos trabajando. La idea es brindar un espectáculo lo más integral posible, lo mismo que hacemos por lo general en espacios más cerrados, al aire libre. La idea fue festejarlo de esa manera, con todas las divisiones participando, la división ecuestre, la división amarilla, la naranja, el ballet infantil, la reserva, la ley juvenil, la peña y el ballet mayor, donde cada uno tenga un espacio breve de tiempo en lo que es danza, igualando la cantidad de canto que va a haber en entradas a la cantidad de danza. Hacemos una recopilación de fragmentos de lo que estuvimos haciendo en estos 10 años, con cuadros como Danza Feroz, Mangrullo que es de nuestra escuadra ecuestre, Armagedón, que son las chicas, las campeonas que tenemos que están siempre en alguna competencia, los infantiles que empezaron este año también con lo mismo, la división amarilla y naranja que son los más chiquititos los que están ensayando hoy acá. Y por otro lado, en lo que es canto, invitamos a la gente de la eulogia folk, muy conocido para los bailarinos, nosotros lo seguimos mucho, bailamos mucho de sus trabajos. Viene la otra junta, la ciudad de Bedia, José Luis Púparo de nuestra ciudad, están los chacas, que tenemos una relación de amistad de la vecina localidad de Carmen de Areco. También va a estar Leandro Pericaz, que es el líder de Don Garmendia, que se quería sumar. Y bueno, la idea es que haya dos escenarios, que se use la pista en varias de las entradas, la pista central que va a estar iluminada y amplificada tal cual los escenarios, va a haber una pantalla gigante, todo formando una sola cosa, la gente de APA va a estar brindando un servicio de cantina, y durante la noche, bueno, no les vamos a contar todo lo que va a ir pasando, porque hay muchas sorpresas, pero también va a haber premios y sorteos en órdenes de compra por 15.000 pesos para las entradas anticipadas, que hasta el jueves que viene se pueden adquirir con cualquiera de los miembros de herencia. Y bueno, la idea es pasar una noche de festejos, recordando danzas que por ahí ya no estamos haciendo más, y danzas nuevas, estamos estrenando Bacana, que es un cuadro de tango que estamos haciendo. Este fin de semana también vamos a estar participando como balé oficial, como todos los años, en el festival de nuestro pueblo chico en GAM, haciendo la apertura con el balé infantil y el debut de este cuadro que te comentaba. Y bueno, la idea es pasar la mejor jornada posible, estamos trabajando mucho para eso desde diciembre, y bueno, con una fuerza realmente de trabajo que quiero agradecer, no solo a los padres de las divisiones inferiores, sino también a la comisión, que viene trabajando muy bien, y a los miembros, nosotros trabajamos de manera ininterrumpida, no paramos, no tenemos vacaciones, agradecerle a ellos, a los bailarines mayores, que hasta hoy no tuvieron un minuto de descanso en este verano, y están abocados a esto, ayudándonos. Bueno, contame cuándo se va a realizar este mega evento. Va a estar abriendo las puertas a las 20 horas, este sábado 15 de febrero, va a haber tres entradas, pero la entrada para el público va a ser la de siempre, la de la esquina, la otra entrada va a ser para caballos y bailarines, el espectáculo va a ir puntual, el cronograma como siempre lo respetamos a rajatabla, para que cada artista esté en el momento acordado, es dinámico, nosotros siempre manejamos, no tenemos espacios vacíos, es un espectáculo muy dinámico, hay tres entradas al escenario, así que a partir de las 20 horas, abrimos las puertas para esperarlos, para que nos acompañen. ¿Y la gente cómo puede adquirir las tarjetas anticipadas? Bueno, con cualquier miembro de herencia, cualquiera, también pueden entrar en la página, www.herenciavalet.org.ar, o llegarse hasta el casino, nosotros todos los días a partir de las 7 y media de la tarde, 19.30 horas, estamos trabajando ahí, así que siempre alguno van a conocer. Aprovecho también la oportunidad para decirte que estamos en plena época de inscripciones, nos quedan poquitos cupos, desde el año pasado herencia es una institución formal, por lo tanto estamos también haciendo socios, así que todos los jueves de 20 a 21 horas, está la secretaria de la comisión en el casino, recibiendo planillas y haciendo nuevos socios, queda solamente una semana, cuando pase la fiesta vendaval, ya vamos a cerrar las inscripciones para las clases que comienzan en los primeros días de marzo. Bueno, Ivo, ¿trabajo no te ha faltado entonces tanto en la temporada de verano como en el resto del año? No, la verdad que es un grupo muy grande y muy dinámico, al cual estamos muy agradecidos, y la verdad que se pasa el año volando porque no tenemos un mes tranquilo. Como ya te dije, por lo general no paramos en las vacaciones, todo lo contrario, es la época que se incrementan las producciones. Así que, bueno, agradecidos y no solo a los que están hoy, sino a los que pasaron también, haciendo lo que hoy somos, con muchas ganas y mucha pasión, mucha fuerza de trabajo, a los que realmente, aunque hoy no sean parte, porque algunos ya se han jubilado y otros han tenido otros rumbos, también estamos muy agradecidos a ellos por habernos permitido llegar hoy hasta acá. Ivo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por venir. Gracias.